A las 8.35 de la mañana arribó al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo un cargamento de 300.000 vacunas anti-COVID-19, cuya estrategia de distribución y aplicación será coordinada por el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto. Chiapas se encuentra en el último lugar a nivel nacional en vacunación a la población, con el 18%, es decir, se ha aplicado poco más de un millón de vacunas. Es organizarnos, trabajar de manera coordinada como lo hemos estado haciendo, pero para empezar a vacunar con una segunda vuelta, digámoslo así, una segunda oportunidad a todos aquellos adultos mayores que en la primera ocasión por alguna razón no se pusieron la vacuna. Se trata de 250.000 dosis de la marca AstraZeneca y 45.600 de la unidosis CanSino. La meta es aplicar 50.000 dosis diarias apoyados de las brigadas Correcaminos del gobierno federal. La población objetivo son adultos mayores de 60, 50 y 40 años, quienes en los próximos días recibirán el biológico en todos los municipios donde ya hubo campaña de vacunación masiva. Robledo expuso que la vacuna es segura, de alta calidad y dijo que en lo que va del año hay evidencia de su eficiencia para la protección de la enfermedad COVID-19. Se espera que con esta intervención del IMSS se dé de manera inmediata en las próximas horas. Con imágenes de Roosevelt Estipulas, Claudia Lobatón, Meganoticias.